Música Bueno y estoy con David Carpajal, el organizador de estas fiestas ya el tercer año. David, ¿qué actividades tienen ustedes preparados y cómo van a hacer para que todo un pueblo participe como lo ha hecho los años anteriores? Integrar los barrios, descentralizar las fiestas, que no solamente sean el parque principal, sino que se una a la comunidad. Música La base fundamental la tiene el municipio de Marenique, el alcalde Gitarro Hurtado, es el hombre que tiene la batuta, es el que decide quién viene, quién no viene, qué le gusta o qué no le gusta, con la opinión del pueblo. El municipio pone un dinero, más o menos entre el 40 y el 50% de la fiesta, y el resto se financia con, uno, la donación de algunos marinillos que a buena voluntad aportan para la fiesta del municipio. Normalmente es marinillos que no viven en el pueblo, sino que vienen de otros lugares, a nivel nacional o a nivel internacional, pero que aman su pueblo y hacen algún aporte con la fiesta. Dos, el aporte de los empresarios, de los comerciantes, que quieren que su publicidad esté el día del escenario, ahí al día de la fiesta. Entonces, también generamos unos recursos con eso. Y hay otros, por ejemplo, Pedro, es bueno saber esto, porque la gente pregunta mucho, ¿cómo hago para entrar a VIP? Desde el año pasado, digamos que se inventó que las manillas, se cobraron la entrada para las manillas, a la gente le ha gustado mucho. ¿Por qué le ha gustado ir a usted que le cobre a la gente? Porque los años anteriores la gente no tenía la posibilidad de entrar a VIP si no era amigo del alcalde, si no era amigo de un concejal, pero usted tiene su platica, tiene sus 20, 30 mil pesitos, quiere entrar con su señora cómodo, con su sillita, pues los paga sin tenerle que hacer venia a nadie y los paga muy cómodamente. El programa Yo Me Llamo fue un programa espectacular que le dio a conocer a muchos grandes artistas, ¿cierto? Muchos artistas dicen que son de Yo Me Llamo. Yo no contrato porque sean de Yo Me Llamo, yo los contrato porque son grandes artistas. Entonces hay que valorar, no porque no sea el original, deja de ser un excelente artista. Como usted puede ver, la programación es una programación muy variada, no solamente son los de Yo Me Llamo. Entonces, Pedro, se traen los artistas de Yo Me Llamo porque son artistas íntegros, son artistas que valen la pena tener en cualquier escenario. Esa gente que critica a la gente de Yo Me Llamo, pues yo los invito a que los contraten a ver. O sea, gente que son grandes artistas que además cuestan. En estos momentos hay artistas que yo me llamo que cuestan hasta 20 millones de pesos, como un Marantos, como un Rafael Orozco. El Genino Bravo vale 12 millones de pesos, Sandro vale 12 millones de pesos. O sea, realmente los artistas cuestan. Y hay que respetar todos los géneros y todas las opiniones. Hay gente, por ejemplo, que nos dice también, Pedro, no, ¿y por qué no traen a Silvestre de Angón? Y, vean, Pedro, la vida es así, hombre. Si yo traigo a Silvestre de Angón o el alcalde trae unas fiestas costosas, entonces la gente empieza a criticar, se están gastando la plata. ¿Por qué no le dan un mercado a un pobre o por qué no le dan a una casa a un pobre? Si las hace a bajo costo, critican. Si las hacen con mucho dinero, critican. ¿Qué hacemos, Pedro, ahí? Si el año pasado tuvimos problemas, quizás no te hagan, no tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas. Quiero hacer unas comillas, Pedro. Son tres años como organizador general, pero yo estuve sentado en la mesa de las primeras fiestas de Marimilla con el exalcalde José Luis, que fue con los que iniciamos las fiestas populares de Marimilla. Ahí iniciamos el recorrido. Igual, pues, muchos compromisos no permitían estar muy de lleno con las fiestas, pero ya estos años con Gildardo ha sido un compromiso de hacer unas excelentes fiestas. Organizar unas fiestas no es nada fácil. Entonces el clima, el cumplimiento de los artistas, la responsabilidad logística, todo eso hace que las fiestas, pues, realmente hayan sido muy buenas. Y que cada año, cuando yo traje las primeras fiestas con el alcalde Gildardo, la gente dijo, estas han sido las mejores fiestas. Al segundo año, estas han sido las mejores fiestas. El año pasado fueron unas fiestas espectaculares con el comportamiento de la gente. Esa es la satisfacción, que pueda yo caminar tranquilo y con la frente en alto y escuchando los mejores comentarios. Esa es la gran satisfacción de la fiesta.